Mont Selmerloff Avicii Los quieres, los tienes todos Y hasta 40 exitazos en el disco Los números Abrió una boca y me trago Y no dejo de repetir Ven a mi lado y te daré Todo lo que pidas Las Batuegas, Babia, los cerros de Úbeda, etc. Pues es Julio Llamazares Y la quise besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto Que solo tus ojos entienden Yo la quería besar Y ella quería morderme Toda mi vida es un gesto